Después de que lamentablemente se diera a conocer que Armando Manzanero ya no se encontraba con nosotros hace un par de días, medios de comunicación empezaron a preguntarse cuánta fortuna dejó en vida este gran compositor. Tenemos que tener en cuenta muchísimas cosas, él vendió discos como nadie en la vida, fue líder sindical y amasó una fortuna durante toda su vida. Y aunque el maestro Manzanero era en realidad muy reservado, en su vida privada bien se le conocía que le encantaba la buena vida. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos ¿qué dejó Armando Manzanero después de partir de este mundo? No te puedes perder de este vídeo, ¡bienvenidos! Tal y como se dio a conocer en los noticieros de prácticamente el mundo entero este lunes 28 de diciembre, Armando Manzanero partió de este mundo. El famoso compositor mexicano que nos regaló tantas baladas románticas, perdió la vida después de haber contraído este padecimiento que está afectando a México y al mundo entero. Armando Manzanero fue discreto durante toda su vida, él nunca presumió ni sus lujos ni su fortuna, pero si realmente nos ponemos a pensar cuánto éxito tuvo, en vida él fue uno de los cantautores más acaudalados de la farándula incluso superando a los grandes como por ejemplo Luis Miguel, Alejandro Fernández y todavía más a Juan Gabriel. De acuerdo con el sitio especializado Celebrity Network, hablando acerca del dinero que Armando Manzanero logró conseguir en vida, se dice que su fortuna personal equivale aproximadamente a 40 millones de dólares, pero esta cantidad se queda bastante corta, pues no se está considerando gran parte de su patrimonio y sus actividades extra musicales. Los 40 millones de dólares únicamente están basados en lo que ganaba Armando Manzanero en sus presentaciones, venta de discos y reproducciones, pero todavía falta muchísimo. Aún tenemos que considerar sus bienes, sus negocios y sus rendimientos como líder sindical. Si nada más nos ponemos a pensar acerca de su vida sentimental, en vida Armando Manzanero tuvo al menos 7 parejas formales, a todas y cada una de ellas les facilitaba un lujoso domicilio, al igual que sus domicilios particulares y lugares que utilizaba como nidito de amor. A estas propiedades también se les tiene que sumar otro tipo de negocios que no tenían nada que ver con la música. Aunque no lo creas, Armando Manzanero también tenía sociedades en restaurantes, centros nocturnos y puntos de venta, los cuales también le generaban buen ingreso al cantante. Por último, también tenemos que destacar que por muchos años Armando Manzanero se desempeñó como líder sindical de la sociedad mexicana de autores y compositores, donde además de gestionar todas las regalías de sus asociados, no tenemos ni la menor idea de cuánto dinero pasó por las manos del cantautor. Así bajita la mano podemos decir que este intérprete dejó este mundo con aproximadamente una fortuna de 60 millones de dólares, una cifra inimaginable para muchos de nosotros. A través de redes sociales muchas personas han expresado su sentir, afirmando que Armando Manzanero no era tan gran artista, como muchas de las personalidades que conocemos actualmente. Pero tenemos que recordar una cosa, Armando Manzanero no sólo cantaba e interpretaba sus canciones, sino que también él escribía y se las daba a otros artistas. ¿Cuánto crees que podía costar una canción del maestro Manzanero? Imagínate para que Elvis Presley cantara una de sus canciones. Te aseguro que no le pagó nada más dos dólares. Si bien en varias ocasiones el propio maestro Manzanero aseguró que deseaba gastarse toda su fortuna realmente ni volviendo a nacer unas dos, tres veces se podría acabar tanto dinero. La mayoría de nosotros al menos en una vez en la vida nos hemos puesto a imaginar qué sería de nosotros si tuviéramos un millón de dólares, qué tantas cosas nos compraríamos. Si dejas de lado la compra de un inmueble y de un auto lujoso, de verdad que son demasiadas las cosas que podrías comprar y te aseguro que a la mitad del dinero ya no sabrías ni qué hacer. Afortunadamente Armando Manzanero nos dejó un legado que vale más que el dinero. Tantas canciones, tantas palabras tan bellas que nos llegan al alma. Por lo cual en definitiva su trayectoria musical seguirá pasando de generación a generación. Este fue el muro de la fama. No te vayas de este vídeo sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente y preciosísimo fin de año. Por favor cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.